En este video vamos a aprender a cómo crear una cuenta en el Sistema Unificado de Rentas Internas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y además también vamos a aprender a cómo solicitar el Certificado de Registro de Comerciante. Así que para este paso es importante que hayas hecho dos cosas. La número uno, que hayas decidido cómo vas a operar, si como un DBA o como una LLC o como alguna otra, alguna corporación, una sinfiles de lucro, no importa, es importante que hayas escogido eso por una parte y por otra parte es importante que hayas sacado tu Seguro Social Patronal, el EIN. Así que vamos allá, empezamos con esto. Si no has sacado el EIN o no has creado tu LLC o tu entidad jurídica, en la descripción de este video te vamos a dar los links, los enlaces para los videos que ya nosotros tenemos de cómo hacerlo. Así que una vez que hayas hecho esos dos pasos, vamos a este. Lo primero que vas a hacer es registrar en Suri, registrar a un contribuyente nuevo y vas a poner aquí que es tu cuenta de negocio. Te van a pedir algún tipo de identificación. Aquí vas a poner el número de identificación patronal, Seguro Social Patronal, que eso lo tienes con el EIN. Una vez pones el número de Seguro Social Patronal o Employer Identification Number, vas a buscar el tipo de entidad que tienes. En este caso estamos creándolo como si es para una LLC, vas a poner Corporación y luego vas a poner LLC. Te va a preguntar la fecha de incorporación y esa fecha aparece en el certificado de formación de tu LLC. Aquí se queda Estados Unidos por las instrucciones y Estado de Incorporación, Puerto Rico. Si eres dueño o dueña de 50% o más de otro negocio, pones que sí y pones el negocio. Te va a aparecer esa información aquí. Si no, pues pones no. Vas a poner el nombre del negocio, la dirección física y la dirección postal. Si la dirección física y la postal es la misma, le das aquí que sí. Luego de que pones el nombre y la dirección, vas a contestar estas preguntas. Te dice, ¿operas como entidad conducto? En este caso le decimos que sí. ¿Tiene alguna exención bajo una ley de incentivos de Puerto Rico? No. Si tienes, la pones año contributivo, año natural. Es decir, de enero a diciembre. Método de contabilidad, también lo escoges. Llegas a esta parte que es el cuestionario. Si pagas salario, si pagas por servicios prestados, etcétera, etcétera. Contestas si sí o si no. En esta séptima parte te van a pedir que añadas un anejo como prueba de que en efecto te piden la carta o documentación de la ERES como evidencia. Luego, en la octava parte vas a tener que poner tu información personal, la información de la cuenta y el código de autenticación. Donde es que lo van a enviar cuando quieran abrir esta cuenta de algún dispositivo que ellos entiendan que es desconocido. Una vez creas, pones la información del usuario en Suri, te va a salir el resumen de la información que has puesto y confirma. Una vez hayas creado tu cuenta de Suri, vas a entrar a tu cuenta con las credenciales que pusiste. Pones tu nombre y tu password y vas a entrar a tu cuenta. Este es lo que es el dashboard de Suri. Ahí te va a salir aquí en la alerta un mensaje. Vas a cliquearlo y vas a tener acceso ahí a básicamente a tu confirmación en PDF de lo que es tu cuenta de Suri. Luego de eso, vas a crear la solicitud para el registro de comerciante. Vas a darle registrar cuenta. Registrar cuenta de Ibu. Fecha de comienzo. Vas a poner la fecha de comienzo, en este caso es hoy. Vas a poner el seguro social de la persona. El nombre de la persona encargada, es decir, tu seguro social individual, tu nombre y tu apellido. Y vas a poner si haces importaciones, sí o no. Una vez pones esa información, ya se te crea la cuenta. Entonces, vas a ir a tus cuentas y vas a ver aquí ventas y uso. Ahí vas a hacer una solicitud. Dice aquí localidad. Vas a ir a localidades. En localidades va a añadir localidad. Desde donde operas va a depender de tu negocio. Negocio ambulante. Todo un negocio que opere de manera permanente y no cuente con un local fijo. Temporero, exhibidor, provisional, registro comerciante. Ahí que está. Vas a coger aquí. Nombre de tu comerciante. O sea, nombre de entidad. Vas a ponerle información de la dirección desde donde operas. Fecha de comienzo de las operaciones. En este caso sería hoy. Volumen de negocio al proyectado. Si vas a hacer algún tipo. Si ya estás haciendo. O sea, si estarás haciendo algún tipo de venta. Si vas a probar algún servicio. O si vendes boleto. Contestas esa información. En esta parte vas a poner. A escoger el código NYX. Que mejor le escriba la actividad a la cual te vas a trabajar. Por ejemplo, si eres abogado pones legal. Y salen aquí distintos asuntos legales. Oficinal de abogado. Otros servicios, etc. Y así vas a poner. Dependiendo. Manejo. O pon aquí artistas. Y salen distintas categorías. Tú puedes seleccionar una y ver. Cuál es la. Si esa categoría, por ejemplo. La descripción. Atiende el tipo negocio al cual te vas a dedicar. Aquí, por ejemplo. Si tú lo que haces es un B2B. Que reúne. Básicamente es un Marketplace. Pues el mercado electrónico. Tiene esa categoría. Y le das OK. Y entonces, en algún momento. Te va a salir la alerta. Del certificado de registro comerciante. Tienes que estar pendiente. Verás que ya está. Es posible. Que dependiendo de tu modelo de negocio. Si tú pagas. Si tú generas menos de 200 mil dólares anuales. Y es servicio. Es posible que pueda ser un agente no retenedor. Eso significa que no vas a tener que retener el IBU. Y pagárselo al gobierno. Remitirlo. Los productos. Los productos. Aunque sean en el comercio electrónico. Pagan IBU desde el día 1. Así que. Si tienes alguna duda. Sobrete de consultar con tu CPA. O tu contador. O tu abogado. Respecto a. Cómo sacar este proceso. Y que. Si tienes duda. Pues que ellos te puedan aclarar. Qué es lo mejor. Para tu negocio. Pero ojo. Es importante que sepas. Que esto también le aplica. A personas que son freelancers. Solopreneurs. Startups. Cualquier tipo de negocio. Tiene que sacar su certificado. A registro comercial. Con eso es todo. Sencillito. Seguimos. ¡Suscríbete al canal!